Buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy, viernes 3 de abril. Vamos a trabajar con Castillo Español. Los temas, los textos descriptivos de la página 185. Vamos a empezar leyendo conceptos clave que nos dice Los textos descriptivos explican cómo son los seres, animales, objetos, lugares o fenómenos. Un texto descriptivo acerca de un fenómeno natural debe expresar sus características, sus causas, sus consecuencias o sus relaciones con otros fenómenos naturales. Recuerden que estábamos viendo o estamos comenzando a realizar nuestro proyecto de investigación acerca de un fenómeno natural. Entonces, ahora vamos a ampliar un poco más esa información para saber cómo hacerlo. Y nos dice nuevamente Los textos descriptivos tienen título, el cual enuncia el tema general del texto y subtítulos que enuncian los subtemas o aspectos particulares del tema. Recuerden, siempre en cualquier investigación, en cualquier texto informativo y sobre todo descriptivo vamos a encontrar el título y los subtítulos. Y nos dice también Los textos suelen tener recursos gráficos. Lo de recursos gráficos ya habíamos visto con anterioridad a que hace referencia recursos gráficos. Acuérdense que también utilizamos recursos gráficos en las exposiciones, recursos gráficos en los folletos, lo que hemos estado viendo. Y nos dice nuevamente qué son esos recursos gráficos que voy a utilizar en mi texto descriptivo. Pueden ser ilustraciones, fotografías, mapas, tablas o gráficas que sirven para complementar la información. Y nos pasamos al primer, la primera indicación que dice Lee el texto y coloca el número que corresponda a cada parte. Tenemos el número uno va a ser el título, el número dos el subtítulo y el número tres el recurso. Y bueno, tenemos acerca de la monarca. El tema principal va a ser la monarca. Y en este pequeño texto vamos a encontrar un título, un subtítulo y un recurso. El recurso es el recurso gráfico, ¿eh? No voy a decir, ¿cuál recurso? Son los recursos gráficos, o sea, ¿qué recurso gráfico está utilizando este texto? Y bueno, leemos el texto y colocamos el número donde corresponda. Está muy sencillo. Y ahí nos pasamos a la pregunta número dos que dice ¿Cuáles son las causas de la migración que describe el texto? Esta pregunta la voy a responder de acuerdo a la lectura del texto de la monarca. Recuerden poner fecha, letra legible y bien bonito su trabajo, ¿verdad? De ahí nos pasamos a la siguiente página que es la 186. Y nos dice Gráficas, la lección es gráficas, diagramas y esquemas en los textos. Aquí nos va a ejemplificar mejor cómo podemos utilizar esas gráficas, esos diagramas y esos esquemas y qué son, por si todavía tenemos la duda. ¿Ok? Leemos conceptos clave que nos dice Los recursos gráficos complementan los textos descriptivos porque ayudan a comprender mejor la información. Y entre ellos tenemos los esquemas, los diagramas y las gráficas. Vamos a ver qué es un esquema. Un esquema representa gráficamente cómo es un objeto y sus partes, cuáles son las etapas de un proceso o las características de un fenómeno. Un diagrama explica con palabras, recuadros y líneas información acerca de un objeto, de un proceso o de un fenómeno. Y las gráficas, dice, representan información numérica mediante figuras como barras, líneas y círculos. Ahí tenemos tres recursos gráficos para complementar nuestros textos descriptivos, esquemas, diagramas y gráficas. Nos pasamos a la indicación número uno, que es muy sencilla y es la única de esta página. Dice, relaciona cada recurso gráfico con su nombre. Tenemos uno, dos y tres. Cada una de estas imágenes que es una gráfica, un diagrama o un esquema. Voy a unirlo con el que corresponda. Fíjense bien, está aquí muy sencillo este tema. Y si tienen duda, vuelven a leer conceptos clave. Ok chicos, recuerden pausar el video de acuerdo a la explicación.